Sasa Muzica Canta cu gobatelviina Gire suna bucovina Canta cu gobatelviina Gire suna bucovina Cand a cucut rune braducit mă Que le llame en mi corazón La palabra muestra La palabra muestra Que le llame en mi corazón Su, Su Su, Su Su, Su Su, Su Su Hoy, mañana Su 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 ¡Ah, oh! ¡Ah, eh, man! ¡Viné a maestros! ¡Gracias! Unselor cu creas de raro, no las astraja se piare Unselor cu creas de raro, no las astraja se piare Daca pierde straja vostra, va pieri si tara noastra Daca pierde straja vostra, va pieri si tara noastra Daca pierde straja vostra, va pierde si tara noastra